Y me encanta estar con Pato y la verdad que realmente lindísimo el efecto óxido. ¿Te gustó? Sí, porque viste que se usa mucho. Se usa muchísimo, muchísimo en arquitectura, en decoración, lo ves por todos lados. Puertas inmensas de óxido, barandas. Todo. De todo, la verdad. Y nosotros, para no ser menos, tenemos que hacerlo en manos para que lo aprendan, porque es una técnica un poco de mezcla de materiales, ¿no? Sí, pero es súper fácil. Es súper fácil porque trabajamos con las pinturas 3D de monitor, que son maravillosas y con muy pocos toques, muy pocos colores, podemos lograr realmente un efecto óxido que te puede llegar a engañar. Sí, sí, ahí lo estábamos viendo. Mirá qué bien quedó. Bueno, hoy hay una luz increíble. Y también ese toque, ¿no? Que es con este color que un poco contrasta. ¿Qué es este? ¿Cuál es? Esmeralda. Y también le damos esa rugosidad que tiene cuando se oxida una pieza con el texturador. El texturador. El texturador. En este caso usamos el texturador fino, que da el efecto exacto. Claro, bien, bien de óxido y el paso del tiempo. Y también, por supuesto, como siempre, la pantalla. Sí, le vamos a hacer unos detalles con papel mallé para asemejar las plaquitas de hierro. Quiero agradecer a Monitor. Mirá, acá me mandaste también, tengo todos los colores de pintura tiza. Sí, tiene una paleta espectacular. Es de Monitor, una paleta hermosa. Espectacular. Algún proyecto que hemos hecho acá hermoso. Miren qué lindo. Divino, sé todos los colores que se usa ahora. La pintura tiza, es mate. Y también pueden entrar a Monitor, artisticamonitor.com.ar Ahí tienen los productos, paletas de colores, las cartas de colores, tus trabajos. Increíble, porque además Pato es artista plástica. Sí. Yo la sigo, no solo como profe que enseña, sino también como artista plástica. Me encanta tu obra. Increíble. Así que bueno, agradecemos a Monitor, se comunica al Mopato y vamos al paso a paso. Dale. Vamos. Hoy vamos a trabajar haciendo la imitación óxido. Vamos a trabajar con papel mallé y la imitación óxido que la vamos a hacer sobre madera, en este caso, pero también la podemos hacer sobre plástico, acá está sobre vidrio, acá está sobre cartón. Así que bueno, fíjense que pueden usar cualquier superficie. Lo primero que hacemos es empezar a trabajar con el papel mallé. Lo preparamos como siempre, en este caso yo ya lo traje preparado, mezclando el polvo, tres partes de polvo con una parte de agua. Y los tiramos entre plásticos bien, bien finitos. Bueno, fíjense lo fácil que se estira. Súper fácil. Lo que tienen que prestar atención es que no se arrugue. Así que van levantando el papel, el plástico y lo van alisando. Una vez que lo tienen así, ya pasamos a pegarlo. Lo primero que hacemos entonces es, con el barniz, colocamos un poquito y pincelamos la madera que yo ya la tengo marcada por donde va a ir el papel mallé. Pincelamos para que tenga mejor adherencia. Ya tenemos estirado el papel mallé. Y lo que hacemos es, colocamos así y presionamos. Levantamos y vamos cortando todo el excedente. El borde conviene mojar, para mojar la espátula y cortar. Fíjense que es fácil que se corta. Y esto directamente yo en este caso lo corté con esto, pero ustedes lo pueden cortar con lo que quieran. Ahí. Y esto retiran. Una vez que hicimos los dos laterales, el tercero, cortamos primero la masa con una regla, con un cuchillo, con lo que ustedes tengan. Retiramos, pincelamos. No se olviden de pincelar porque si no, el papel mallé luego se puede desprender. Y lo que hacemos es, una vez que tenemos cortada la masa, la apoyamos ahí y presionamos. Levantamos y volvemos a cortar con la espátula. Una vez que tenemos puesto el papel mallé, con un nylon lo estiramos bien y con un sorbete presionamos y ahí generamos como si fuera el tornillo. ¿Ven? Súper fácil. Ahora vamos a darle un poco de textura con el texturador fino. Vamos a poner un poco de texturador fino de monitor con la pintura tiza mostaza. La idea sería poner mitad y mitad. Fíjense que divino este color mostaza, es espectacular. Los mezclamos bien, no tiene que estar perfectamente mezclado. Es más que nada para que no quede blanco, blanco y resalte demasiado. Y una vez que lo tenemos así, lo que hacemos es, con una pinceleta, vamos pincelando suavemente en los bordes nada más. Para generar una textura, como si fuera el herrumbrado del hierro. Fíjense que tiene muchísimo, muchísimo poder cubritivo y mucha adherencia. Esto una vez que lo pusiste ya no lo podés sacar más. Le pasamos en varios sentidos y especialmente lo vamos como esfumando al final para que después no se note que tiene solo ahí el producto. La idea sería, en el centro, dejarlo liso para que se vea la textura de la chapa lisa en alguna parte. Una vez que se secó tanto el papel mallé como el texturador, empezamos a darle toda una base. En este caso vamos a usar la pintura tiza mostaza y la pintura tiza amarillo bebé. Lo que tenemos que hacer es pintar toda nuestra pieza, nuestra placa o lo que tengamos con estos dos tonos que los vamos mezclando directamente sobre el trabajo. Si quieren agregarle el verde y gris, lo que hacemos es, con 3D, color esmeralda y el texturador, los mezclamos y lo colocamos en este paso. Vamos colocando toquecitos donde ustedes quieran darle el efecto verde y gris. Y con agua lo esfumamos, salpicamos, bastante agua, podemos dejar chorrear un poquito. La idea es que quede bastante desparejito. Ahora vamos a dar la segunda mano, pero en este caso con rojo teja, una pintura tiza de monitor, un color espectacular. Y con el vino, vamos tocando en los dos colores sin mezclarlos previamente en la paleta. La idea es cubrir toda la pieza con estos dos tonos. A medida que voy pintando, voy en algunos sectores dándole un poco de textura directamente con un pedacito de plástico arrugado. La idea es que no se note la pincelada del pincel. Una vez que terminamos, si esto está recién seco, no dejarlo para el día siguiente, con un trapito húmedo, fíjense cómo vamos levantando las luces. Es pasar muy suave y si es así en redondo, mejor. Una vez que esto ya está seco, con el barniz extra mate de monitor, le damos toda una mano a toda la pieza y lo dejamos secar. Por último, lo que hacemos es con las pátinas de monitor, en este caso color nogal, pasamos para reforzar un poco los oscuros y los colorados. En este caso, rojo óxido. O sea, trabajamos con la pátina nogal y rojo óxido. Vamos poniendo con un pincel y con un trapito vamos esfumando. ¡Suscríbete al canal!